Ok, buenos días. Vamos ahora a grabar los ejercicios de la página número 9, que son los redobles de 5 o el 5 stroke roll. Vamos a hacer los ejercicios A a la D, por cuestiones de tiempo en el video. Ok, listo. Vamos a contar aquí, es el compás de 2 por 4, por lo tanto vamos a contar 1 y 2 y listo. Voy a contar y lo ya entras tú. 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y. Vamos a hacer la letra D. Ahora el redobla está en el segundo tiempo. Ok, listo. 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y 1. Letra C. Vamos a tener redobla en el tercer tiempo. ¿Listo? 1 y 2 y... 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 ¿Ok? Vamos a hacer la letra D. 1 y 2 y... 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 Ok, muy bien. Esos fueron los redobles de 5 tiempos. Ok, esta va a ser la parte de los 9-stroke-roll, o los redobles de 9 tiempos. Vamos a empezar con la letra K. Acuérdate que es en compás de 2 por 4 y vamos a contar un y... 2 y... 1 y... Yo te voy a marcar el tiempo y tú lo vas a hacer. ¿Listo? 1 y 2 y... 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 Vamos a hacer la letra L con su repetición. 1 y... 1 y 2 y... 1 y 2 y... 1 y 2 y, 1 y 2 y... 1 y 2 y... Vamos a hacer la letra L con su repetición. ok vamos a cerrar a la parte de la letra o vamos a hacer recuerda que tenemos un redoble de cinco tiempos y al final 1 de 9 listo 1 y 2 muy bien estos fueron los ejercicios de los redobles de 5 y de 9